La Corporación Autónoma Regional de Arauca Corporinoquia inspeccionó el lugar donde se presenta la muerte de varias babillas en la vereda Matal Flora Amarillo. En este sector del Departamento de Arauca, Parques Nacionales es quien tiene que proceder. La Corporación Autónoma Regional de Arauca Corporinoquia inspeccionó el lugar donde se encuentran las babillas estancadas en un barrial por la sequía que se está presentando en esta región del país. Sí, en el día de ayer efectivamente se pronunció la comunidad y nosotros radicamos una queja formal por afectación de la sequía, específicamente presencia de babillas, la cual estamos verificando el día de hoy. Se trata de una emergencia, nos encontramos en jurisdicción, la comunidad nos dice que esto es jurisdicción del Distrito Especial de Parques Nacionales, entonces no estaríamos dentro del área de competencia. Nuestra, sin embargo, pues hacemos presencia y estaremos comunicando a Parques Nacionales para que sean ellos también atiendan la denuncia. El funcionario corporinoquia en Arauca, Wilder José Martínez, manifestó que la falta de agua y oxígeno, las babillas se están muriendo. Sí, o sea, estamos verificando que las condiciones físicas, las condiciones ambientales, pues ya es crítico, están en ausencia de oxígeno y muy seguramente esta especie no sobrevive en más de ocho días. Ya podemos ver algunos cadáveres, algunas babillas ya en descomposición. La Corporación Autónoma Regional de Arauca Corporinoquia con esta problemática se tiene que actuar, es ante la coordinación de gestión del riesgo. No, aquí hay que actuar bajo el principio de la ley 1523, el tema de gestión del riesgo y sea el ente territorial a través del Comité de Gestión del Riesgo, pues nosotros estamos en el día de mañana nos vamos a desplazar a otros puntos que ya se habían identificado el año anterior y la idea es pues atender la emergencia y evaluar en Comité de Gestión del Riesgo para ver qué acciones se toman frente, por lo menos brindarle las primeras situaciones que sería dotarle de agua, suministrarle agua. Por último aseguró que en la vereda Matal Flor Amarillo también se están afectando otras especies. Pues en el lugar vemos que es un ecosistema y hay otro tipo de fauna, encontramos huellas y encontramos materia fecal propio de chigüires y de otras especies. Entonces, estos puntos pues realmente deben ser tenidos en cuenta para los próximos años, para que se tenga en cuenta, o sea, frente al cambio climático, la situación de sequía que se viene presentando, pues estos puntos se deben de atender de manera oportuna. Esta área del municipio de Arauca tiene competencia, es parques nacionales y no corporinoquia. Por inocuia.